La clase 4 es una de las que más me gusta, porque vemos Fibonacci como nunca lo viste. Uno de los tips y consejos es que cuando vos hagas análisis técnico, amplíes el gráfico que se puedan ver mucho tiempo, el marco temporal amplio, en días, para ver una gran cantidad de velas y poder determinar la tendencia hacia dónde va. A través de retrocesos y extensiones de Fibonacci nos pueden dar una idea de que si se invalidan o no para saber si la tendencia es alcista o bajista. También es muy bueno evaluar los clústeres de Fibonacci y la conjunción de retrocesos o valores importantes de estas extensiones y retrocesos. Se puede trazar Fibonacci al alza, a la baja y llevamos el Fibonacci. A otro nivel, cuando utilizamos, por ejemplo, dos retrocesos, dos extensiones, para ver las continuaciones de tendencia o los retrocesos de la misma.